Miren amigos, esta es la pieza, estaba quemada ahí la soldadura y aquí Tony, vamos a hacerle un contacto permanente en lugar de comprar otra pieza nueva y bueno, apagaré la moto, o calándola o simplemente con la llave y ya está, porque encontrar ahora esta pieza aquí, va a ser complicada y aquí está Tony arreglándolo y bueno, pues eso es todo pensé que iba a ser algo más grave, pero ayer realmente estaba muy preocupado porque con todas las solanas, con todas las solanas y la que estaba cayendo y a mi me dio autopista, tener que empujar la moto no me hizo ninguna gracia y aquí está, también, de tanto encender y apagar, está quemada en esta parte de aquí el contacto y por eso no daba chispa eléctrica suficiente para poder realizar la, bueno, pues la combustión, ¿no? me dio la señal eléctrica, el motor para la combustión eso es todo amigos